Desde que ha empezado el culto, esto es una bendición, una gloria. Porque Dios está aquí. Porque hay un pueblo que tiene necesidad de Dios. Y hay amigos. Bienaventurado el hermano. Bienaventurado la hermana. Bienaventurado la iglesia. Que tiene hambre y sed que la palabra es. Bienaventurado quiere decir feliz, dichoso. Hoy se busca la felicidad en otras cosas. Hoy se busca la felicidad en el bienestar humano. En el bienestar económico. En la salud. En el entorno familiar. Pero la palabra del Señor me dice que eso no es suficiente. La palabra del Señor me enseña que es bienaventurado. Y bienaventurado aquella persona, aquel hombre, aquella mujer. Que tiene hambre y sed de la palabra de Dios. Amén. Yo tengo hambre y sed de Dios. Amén. Quiero que ustedes también. Amén. Amén. Bueno. Pues soy el hermano Emilio. De la iglesia de Villareal. Amén. Amén. Vengo de Madrid, pero ahora ya soy de aquí de Villareal. De Castellón. Obrero de la zona de Castellón. Amén. Me invitó vuestro pastor y rápidamente yo lo pensé. Dice, déjame que tengo a la mujer enferma. Que mire a ver si puedo o no puedo. Y bueno. Pues ya se ha enterado todo y rápidamente aquí estamos. En el mismo momento de estar en medio de todos vosotros. Amén. 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 El Señor ha establecido y ha levantado ministerios es por ustedes. Amén. 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 Lo ha levantado ministerios para que al ministerio que dijimos bien no le dejamos hacer esto, hacemos otro. El Señor ha levantado los ministerios para servirse de nosotros por ustedes. Amén. Todos juntos somos lo más importante que hay en el universo fuera de Dios. Amén. Ojo. Hay que no se valoren. Yo esta tarde vengo a que ustedes recuerden que tienen mucho valor. Amén. Y que son de mucho valor y de mucho precio. Amén. Sí, sí, hermanitas, tienen ustedes un precio enorme. Hermanos, tienen ustedes un valor tan sublime y tan especial que no había nada en la tierra. Amén. Que pudiera pagar. Amén. Señor. Tienen ustedes un precio tan especial que no había nadie en el cielo. Amén. Que pudiera llegar a cubrirlo. A pagar ese precio. Porque el precio que usted vale lo estableció el propio Dios con su palabra. Amén. Señor. Y no había nadie que pudiera pagar ese precio. Amén. Porque no había un ser con las cualidades que Dios había establecido y levantado para poder pagar el precio de nuestra salvación. Amén. Amén. Así que, cuidadito, no se menosprecie usted. Amén. Y usted te ha costado mucho. Amén. Vamos a leer un poco la escritura. Esta mañana, como últimamente el Señor, no porque yo... Vamos, no debería decirlo, pero no importa. No es más adaptable ni mucho menos que va a encontrar. Últimamente el Señor me está levantando muy tempranito. Porque él quiere. Aleluya. Si no te pasa temprano, a veces es porque no puede. Porque te duermes el cuerpo, se cansa. Y no pasa nada. Por luego más tarde, horas, cuando sea, y horas igual. Lo mismo da. Pero hay otra vez que Dios me place. Que bajes, te despierta. Amén. Pues sea obediente y ponte a orar. Amén. Amén. Hace un tiempo, hermanos y hermanas, que el Señor me está levantando muy temprano. Ahora. Esta mañana era las cinco y cuatro. Dice la mujer, ¿dónde vas, chico? Digo, hijita, que no me deja el Señor. Y con gozo y con alegría, me he cogido una manta, me he tirado allí en el comedor, me he echado por la manta encima y me ha ido frío y me la he dejado. Qué bien. Qué bien. Con esa paz, con esa tranquilidad, sin problemas en la mente, sin nada. Liberado, descansado. Qué bien, hermano. Qué alegría orar de madrugada. Había una vez, hermanos, un corito que yo no lo podía cantar. Y ese cuando llegaba ese corito yo no lo podía cantar porque no lo hacía. Y era ese, dice, la madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro del Señor. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Eh? Un corito de los antiguos que se canta tan maravilloso. Pero, hermanos, a veces, qué poco, pocas veces podemos llegar a cumplirlo. Sí, claro. Pero qué bueno es que cuando puedas, que Dios te ayude, qué bueno es que seas obediente y te levantes de madrugada a buscar el rostro del Señor. A ver, vamos a leer la palabra del Señor. Estoy con un catarro y estoy helado de frío aquí. ¿Tenéis un frío muy grande aquí en esta boca? ¿No hay que decirlo muy lleno? Porque estoy de la ría a las manos porque me da. Qué verdadero. Pero bueno, ahora con el mensaje entre el caldo y el caldo. Aleluya. Vamos a leer en la epístola del apóstol San Pedro, que era, capítulo 2, verso 9. Por poco, mi hermano Pepe predica lo que yo iba a hacer. Lo siento. Bueno, se va. Se le dio. Capítulo 2, verso 9. Dice así. El pueblo de Dios pone este título en el libro. Dice, más vosotros sois linaje escogido. Real sacerdote. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirada. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Padre, te ruego en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Síguete, Señor, en el nombre de Jesucristo. Conforme a tu corazón, Señor. Que con tanta voz y tanta alegría que alabra, con tan buena disposición de corazón que recibe, Señor. Te ruego que nos bendigas a todos y que tú tomas el dominio por completo, más a uno de los que estás haciendo. Y a través de tu bendita palabra podamos salir restaurados, restarecidos, bendecidos. Amados. Y que tú hagas la obra, Señor, para la cual envías tu palabra que a ti no me voy a llevar a Dios. Me pongo en tus manos y comiendo en tus manos a tu iglesia. Dándote gracias por la bendición que estás derramando y por la que vas a subir derramando. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo me acostumbro a mirar en el reloj. Así que sí. Si ven ustedes que me pase un poquito de intercineo, llámame. De verdad, ¿eh? Sí. ¿Qué es lo que dice? Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Hemos leído la Escritura, hermano, que dice lo que somos. ¿Vale? Y nos dice lo que éramos, también. Pero no vamos a olvidarnos de lo que éramos y vamos a quedarnos con lo que somos. Amén. Lo que pasó, atrás ya no lo podemos traer aquí. ¿Ya pasó? Tanto bueno como malo. Si ya ha pasado, ¿ya ha pasado? Ahora lo que va a vivir es lo que es presente. Amén. Y dice lo que somos. Vosotros sois linajes cofí. Amén. Real y sacerdote. Nación santa. Vuelvo adquirido por Dios. Amén. Amén. Eso es lo que somos ahora. No sé cómo te consideras. Humanamente yo me considero nada, hermanos. Intento pasar desapercibido todo lo que fuera. No quiero llevar la atención. No me considero poca cosa. Pero, hermanos, espiritualmente cuando me pongo delante del Señor. Y delante del mundo de las guerras. Hermanos, me considero como lo que soy. Aleluya. Sí, señor. Soy un hijo de Dios. Amén. Soy un linaje que Dios ha escogido. Que no le ha escogido Dios a las personas importantes de esta humanidad, de este mundo. No me ha escogido el Señor porque yo venga de una buena familia, o porque tenga dinero, o porque tenga buena educación, o porque sea buena persona. No, Dios, no me ha escogido por nada de eso. Dios me ha escogido y me ha llamado por su infinito amor y mi sentencia. Amén. Porque su amor, hermanos, no hay nadie que lo pueda soportar. Dios me ha escogido porque me amó de tal manera. Que tuvo que manifestarlo, hermanos, porque cuando se habla de verdad, se manifiesta. Amén. Amén. Y el amor de Dios que tenía todos nosotros, hermanos, no pudo quedar oculto allá en el medio de los cielos. Se tuvo que manifestar, como se vean. Y el abierto nos hablaba muchas veces y de muchas maneras. Ahora en este tiempo nos ha hablado por el Hijo. Amén. Porque este Dios nos amó de tal manera para que pudiéramos entenderlo, ya que no había forma. De que el hombre pudiéramos entender el amor de Dios, la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Dios tuvo que hacerse hombre para hablar con nosotros. Amén. Y la misericordia de Dios, hermanos, hasta la muerte y la misericordia de Dios. Porque el Señor nos amó tanto, hermanos, cuando nosotros seramos enemigos. Es posible, como dice la escritura, que alguien dé la vida por un ser querido o por un ser guiado. Pero yo no conozco nada de la historia, nadie, nadie, hermanos, yo no he visto ninguna historia que nadie dé la vida por un enemigo. No, no lo he visto, hermanos. No lo he visto, hermanos, reflejado nunca. Pues Dios, cuando nosotros éramos enemigos, que entregó a su Hijo. Y no me entregó, hermanos, a su hijo, ni a mi, a su hijo, sino para que todo aquel. Amén. Que crea en él, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Amén. Amén. el Señor sabe todas las cosas y sabía que hoy íbamos a estar nosotros aquí eso ya lo sabe el Señor en su promiscencia Él conoce todas las cosas ya sabe como termina la película Él simplemente está dejando de más oscura la película porque Él es el autor el director el protagonista y hermanos Él nos amó de tal manera que tuvo que hacerse como uno de nosotros para que no lleguemos a defender y nosotros creímos ese mensaje nosotros hemos tenido la oportunidad de como los discípulos que tuvieron una experiencia personal que hablaron de lo que querían los discípulos no hablaron de letras como Jod Jod con todo el buen varón que era con todo lo que lo exaltó Dios pero a Jod Dios nos tuvo que trabajar de una manera para hacerle entender lo que era Dios y lo que era Jod pero nosotros hermanos que no hemos tenido la experiencia de Jod que no hemos tenido la experiencia de los apóstoles porque los apóstoles hermanos dicen lo que hemos visto lo que hemos contemplado no solamente lo vieron sino lo contemplaron no solamente lo contemplaron sino que lo palparon al verlo de vida ellos estaban con Él caminando por esta tierra comieron con Él murieron con Él hablaron con Él estuvieron con Él porque se han explicado en esta tierra al verlo encarnado hablaban con Él hermanos y lo contemplaron y de lo que ellos contemplaron el miedo y tuvieron esa experiencia de eso nos hablan de la cintura y nosotros no hemos tenido ese privilegio pero nosotros aunque no hemos tenido hermanos ese privilegio tan grande de hablar con el Señor Jesucristo nosotros tenemos un privilegio que se puede decir que es mayor porque ellos saben lo que contemplaron lo que experimentaron pero nosotros amamos a Él que no vemos porque nosotros hablamos con fe y no con vista porque nosotros esperamos en el cielo la gloria brindera porque hermanos y hermanitas nosotros tenemos una vida con nosotros y la vida que tenemos exclusivamente es ir a encontrar un día con el Señor en la eternidad amén no tenemos otra todo lo demás todo lo que pase aquí no son cosas necesarias como lo que sea pero hermanos es mejor estar con el Señor que estar aquí en la tierra amén la mente humana no lo pierde no lo recite no lo compreste porque no llegamos todavía a la estatura espiritual para tener una mente espiritual y entender y comprender que estamos mejor en el cielo que aquí en la tierra amén vale porque estamos en un cuerpo irritable en una mente irritable no hemos entrado en esa área espiritual como el apóstol Pablo que llegó a decir mejor es estar con el Señor que no aquí pero bueno si Dios me quiere tener aquí a Dios mejor estar allí si Dios me quiere tener aquí por causa de vosotros de la iglesia pues que tenga que lo mejor yo quiero irme con él yo me quiero escuchar con el Señor amén amén entiendo que los jóvenes las jóvenes tienen mucha juventud mucha vida y entiendo que la vida es tan pendiente que la vida y que vibra y que todo y que es necesario y que es bonito estar aquí en la tierra pero te digo algo que mientras estamos aquí en la tierra le damos amén amén porque estamos en un cuerpo débil humano sí señor y mira lo que somos nosotros somos liderazgo y lo pueblo adquirido por Dios hermanos y siendo todo lo que somos y teniendo amigos con nosotros que está todos los días hasta el fin del mundo Dios está con nosotros miren esa es la condesa de Dios es sin condiciones hay otras condiciones ¿no? por ejemplo la condición para ser salvo es creer el que no cree ya está condenado no es que Dios condena a nadie Dios no condena a nadie el mundo se condena solo porque no ha creído a su palabra pero nosotros hay una condición para ser salvo todo el que quiera creer tendrá vida eterna el que no creer ya se condena hay una condición para ser salvo a creer hermanos una vez que hemos creído una vez que hemos creído a su palabra que somos sus hijos ahora hay una promesa de Dios que no tiene de mano ninguna condición y es que dice yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo mira no dice cuando tú estés buscando y hables en santidad y ores mucho y vea mucho y dos veces no estaré contigo dejadnos olvidaros olvidaros no se os distraigáis por los niños no me importa estamos acostumbrados a acreditar en tu miedo de Dios conmigo amén es una promesa de daros de Dios para tu vida que está contigo tanto cuando estás orando como cuando no oras Dios está contigo amén cuando estás en la casa a ver con las cosas de la casa Dios está contigo hermanito cuando estás en el mercado Dios está contigo te voy a decir algo así un poco que suene un poquito fuerte cuando no estás haciendo el bien y estás equivocándote y estás pecando también Dios está contigo también Dios está contigo porque Dios te está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo no solamente Dios está con nosotros sino que el Señor dijo es lo que sabe que Dios me vaya os conviene que Dios me vaya pero no os preocupéis que no os dejo solos os dejo el Consolador amén para que os vien a toda la verdad amén también es otra promesa que nos ha dado el Espíritu Santo como las alas de la promesa amén para que tengamos la seguridad de nuestra salvación y bien y bien en nuestros corazones y no nos olvidemos de donde somos y a donde vamos amén porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda la verdad amén el Espíritu Santo es el que nos redacta el que nos responde el que intercede por nosotros con genidos impecibles que usted y yo entendemos que solamente lo que conoce aquel que escudilla el Espíritu y el corazón de esa manera el Espíritu Santo intercede por nosotros y lo guía y lo guarda y son moradas nosotros dentro del Espíritu Santo amén y son dos promesas sin condiciones cuando olas tienes al Espíritu Santo cuando no olas también tienes al Espíritu Santo o voy a decir algo que a lo mejor suena un poquito a ver hay gente por ahí que está dedicando y yo no lo comparto yo no quiero decir si está bien o está mal pero que pedid no hay nada hay gente un fina y hay gente no un fina hay que buscar la unción de Dios hay que buscar la unción ese está un fino el otro no está un fino hermanos Dios nos ha un fino desde el momento que hemos creído su palabra y hemos aceptado al Señor como único y su fin Dios nos ha ungido con el Espíritu Santo de la pobreza esa es la unción que tiene el cristiano el creyente está ungido por el Espíritu Santo no por sino por ahora nosotros lo que tenemos que hacer ya que tenemos a Dios con nosotros que está todo en los días ahora nosotros que tenemos al Espíritu Santo que no va a ir con nosotros lo que tenemos que hacer es darle lugar para que cada día seamos llenos del Espíritu Santo para que con el poder del Espíritu Santo podamos andar como este poder de nosotros ¿sabes hermanos que usted y yo tenemos todas las armas que Dios nos ha dado para andar perfectamente como Dios manda y cumplir con la palabra de Dios? Dios nos ha capacitado con todo si no lo hacemos es porque lo hacemos conforme su palabra dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús seguridad total no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús no te preocupes que no hay condenación para ti que eres salvo con lo que me has dicho el que cree en mí en el que esté en el poder de la vida el que cree en mí tiene fin de tierra nacido de la palabra y nada que Dios es de Dios somos de Dios y mientras estemos en Cristo tenemos la seguridad de la salvación ¿por qué marchas? ¿por ahí en el mundo y ahora corres? ¿no te vayas a peinar por aquí? no, eso no porque el que ha nacido de Dios no practica el pecado pero nosotros somos linajeos porque nación santa y pueblo adquirido por nosotros pero Dios no te ha escogido simplemente para seguir Dios no te ha escogido para que te jaces solo de lo que eres gozate con lo que eres disfruta de lo que Dios ha hecho por ti pero Dios te ha escogido con un motivo con una causa no te ha escogido para que pases el tiempo para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las niegas absolutas sea que Dios no te ha escogido para que tu no te hubieras ni para que hagas lo que pudieras ni te ha hecho todo lo que ha hecho contigo y conmigo para que andemos y hagamos lo que queramos tiene un propósito Dios es un Dios de propósitos dice David que va a cumplir su propósito en Dios está seguro Dios tenía un propósito con David y lo cumplió el apóstol Pablo dice estoy persuadido es decir convencido totalmente de que ya comenzaron vosotros la buena obra la perfectivará hasta el día de su vida o sea Dios no es un Dios de casualidad en el que trabaja por trabajar de alguna manera no, no, no a Dios no hay nada que le pueda sorprender ni aventajar ni nada no, no ella cuenta con nuestros heredores con nuestra cadena con nuestro levantamiento con todo Dios es un Dios de propósitos y él tiene el propósito para nosotros que anunciamos las virtudes no nuestras mis hermanos hoy últimamente voy a hacer esto estamos teniendo de seguir viendo muchos heredores en esto a mí hay algo que me llega al alma al corazón y en una casa como que nada yo lo comparto y que esté de acuerdo pues lo ponen plástica y aquí no pues que lo deje pasar se está dando mucha importancia a los canales de bendición que Dios usa amén Dios usa por ejemplo que Dios bendiga a mis hermanos que yo los amo lo que empece y los quiero de verdad y me gustaría predicar como ellos y ser como ellos pero es que no tenemos que mirar los canales que Dios usa tenemos que dar la gloria que mirar a él que es el dueño de esos canales dice la escritura que nosotros no tenemos nada que no hayamos recibido del cielo no podemos dar nada si lo recibimos del cielo no es nuestro pastor lo que tú recibes lo que yo recibo lo que estoy dando ahora no es mío es de él lo que tú tienes hermanito lo que tú tienes hermanita no es tuyo lo dejaste pero lo comparto dale gracias a aquel que te lo presta para que tú lo utilices amén entonces últimamente hermanos se pone mucho la mirada en las personas que Dios utiliza en los hermanos y hermanas que cantan es que Dios los bendiga hermanos que nos llenan de tanta gloria y de tanta bendición canales que Dios utiliza para bendición de la iglesia pero no pongas la mirada en el canal pon la mirada en aquel que usa el canal amén no le des la gloria a ningún hombre amén por favor que me sienta mía de mi corazón no pongas mirada en ningún hombre ni le des la gloria de ningún hombre el único que se merece la gloria es Dios amén y caemos en un error de poder la mirada de nosotros es que va a venir fulano y si yo la conmigo esa palabra que cae que le va a levantar que le va a levantar por favor hermanito hermanita pon la gloria del Cristo amén porque nada tenemos que no sea del camino del tiempo respeta a los siervos y a las siervas y a los hombres y a las mujeres que Dios usa respétalos consiguéalos amalos obra por ellos y para que Dios los siervos pero la gloria sola de los siervos amén ¿están de acuerdo conmigo? amén pero que no son nuestras las virtudes que nosotros tenemos que plasmar y mostrar a la gente las virtudes de aquel que nos llevó amén y ¿saben para qué Dios ha estado todo esto? ¿para qué Dios ha hecho todo esto? ¿para qué Dios nos ha profesional? ¿cómo vamos a mostrar nosotros las virtudes de aquel que nos llevó? si la gente no le ha ido nosotros solamente podemos hablar de Dios claro que sí pero podemos hacer otra cosa podemos hacer otra cosa más que hablar de Dios podemos hacer que hay unos sexos muestran a Dios los daños de la vida que un que no le que brava mucho de Dios que los nuestros sexos contradicen nuestras palabras creemos en Dios que lo dejamos aunque creemos que Dios ha terminado no venimos a Dios con las reyes y vienes para dar la autoridad y la oportunidad de Dios para que Dios no quede lugar aleluya queremos hermanos solucionar nuestros propios problemas con nuestras propias fuerzas y no le damos lugar ni oportunidad a Dios para que Él sea el que son tío de nuestros problemas hermanos dejemos que mostrarle no solamente con nuestros dichos sino con nuestros hechos y para manifestar a Dios y anunciar las virtudes de Dios con nuestros hechos hermanos tenemos que dejar que el Espíritu Santo y la palabra de Dios haga la obra para la cual Dios bendiga ¿sabes el trabajo que Dios quiere hacer que usted bendiga? el Señor quiere cambiarnos y moldearnos de tal manera que usted y yo ya no seamos nosotros sino que nos crecemos a Cristo en nosotros es decir Dios está mandando su palabra a nuestra vida si el Espíritu Santo toma por medio de la palabra que nosotros hemos recibido en nuestra mente y la toma y trabaja en nuestro corazón en nuestro espíritu y el Espíritu Santo está intentando que nosotros vayamos moldeándonos con fode a la imagen de nuestro Señor Jesucristo porque la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que llegar a la estatura plena del varón perfecto hecho semejante a nuestro Señor Jesucristo la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que estar firmes y constantes creciendo en la boca del Señor siempre ¿por qué? sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es el mal ¿no es el mal para qué? no es el mal porque como ha dicho desde antes el beneficio de todo lo que vamos a separar nosotros a Dios no le podemos dar nada Dios no tiene todo ¿quién se beneficia de hacer el bien? nosotros entonces nosotros tenemos que dejarnos utilizar por Dios para que nuestro actuar había un alabanza que se enfrentaba a Jesús y decía Señor ¿qué le pasa? siempre soy el mismo nunca yo no sé espero que no pase en esta iglesia hermanos que hay personas que han conocido al Señor y sigue igual hace 20 años 30 años 5 años 4 años 40 años y sin acceso a los mismos no han cambiado tiene las mismas debilidades tiene las mismas faltas tiene los mismos errores comete los mismos pecados son iguales no han cambiado eso que le está diciendo que están en un escorio que no permite que el Espíritu Santo trabaje en su vida lo remueve lo vaya a fortalecer y lo vaya moldeando conforme a la imagen de nuestro Señor entonces todo lo que Dios hace por nosotros y para nosotros es para moldearlo conforme a su imagen que lo emparecamos cada día más a Jesucristo que andemos como era en la tierra que andemos como era no que perdonemos como el perdonó que hagamos la labor que hacía Cristo en la tierra para que la gente vea sin parada nuestra por nuestro andar vea a Cristo en nosotros y si volvemos a lo que nos recuerden no son buenos porque no tenemos ya no podemos pero hay cosas que nos podemos acordar de ellas para si errores que hemos cometido y cosas que hemos hecho podamos enmendarlo y poder mantenerlo y verificar errar es de humanos no hay nadie perfecto errar es de humanos pero verificar es de santos y mire hace mucho tiempo cuando nosotros conocimos al Señor yo me acuerdo en aquella época que los hermanos que tengan muchos años en el Señor se acordarán íbamos por la calle y no necesitábamos llevar la Biblia en el brazo no llevamos la Biblia vestíamos igual que los hermanos que no conocían la HB o sea que las personas que no conocían la HB vestíamos igual que ellos hablábamos igual que ellos trabajábamos igual que ellos en nuestra venta en nuestra cosa pero había algo que nos diferenciaba eran nuestros hechos nuestros hechos eran diferentes nosotros no maldecíamos no hablábamos mal no hablábamos palabras groseras no decíamos tontería nos amábamos mal los unos a los otros nos perdábamos mal los unos a los otros nos visitábamos mal los unos a los otros y no cometíamos los mismos errores que hoy se está viendo y se está cometiendo hoy estamos en un centro comercial donde hay mucha gente y no diferenciamos al creyente del no creyente parecemos todos iguales hace muchos años hermanos no pasábamos y yo no sé qué tendríamos decía que ese no es igual ese es a la luz ¿qué es lo que te diferenciaba? tus hechos tu cambio habíamos cambiado hoy nos hemos parado un poquito y no hemos seguido creciendo tendríamos de haber crecido más así que el mensaje que de esta tarde para vosotros y para mí es este no te conformes con ser como es hasta ahora Dios te ha amado antes de que tú seas cristiano y te ha amado sin condiciones te ha prometido que va a estar contigo todos los días te ha dado el Espíritu Santo de la promesa para que esté contigo y te ayude en toda tu debilidad pero tú no te conformes dale un mal al Espíritu Santo para que no hayas mejorado tu vida que oras y sobras si puedes que eres un cristiano que supera bien que todavía te llega mucho por mejorar que todavía no nos llegaron a la tarea del marrón perfecto que todavía podemos mejorar mucho miren hermanos yo hubiera aprendido algo en estos últimos años y he pedido ser mejor persona estoy luchando por ser mejor cristiano hermano mejor reo mejor pastor pero estoy luchando también por ser mejor padre mejor abuelo mejor sueno pero estoy bien mejor vivo yo quiero ser mejor persona porque si sigo como era el principio vale como salir hermano con la demanda con la dureza de lo que tenía yo de joven pues no había mejorado se quería concediendo las mismas torpetas y hermano toda aquella persona que en la escuela de esta vida no aprende y mejora se queda estacado es como la persona que va mucho a la escuela ¿es que te va a llevar a 20 años a la escuela si no aprende nada más que asomar? mire Tito la hija la segunda hija mi hija era muy dura desde 40 años era muy mala para aprender estuvo años en la escuela y no consiguió la que aprende a leer y a escribir y no sé si ha multiplicado alguna vez no ha conseguido salir nada más no le han valido para nada los años de la escuela no le han valido porque no no podía decir no quería no aprendía pues miren hermanos señoritas esta vida es una escuela y en esta vida tenemos muchas cosas que aprender y muchas cosas que mejorar no quieres a los demás ni los defectos que los demás mira que aquí mismo porque estamos llenos de errores o el perfecto ¿allá había visto ese perfecto lo que te ha pasado entonces entonces ¿por qué tanto mira los de los demás y lo que mira los tuyos se beneficia? sí señor ¿por qué no das ejemplo de que si antes te pagabas por cualquier cosa ahora pide que te ayudas al Espíritu Santo y empiezas a tener más paciencia más calma más misericordia y empiezas a ser más tranquilo y no te empiezas a estar rápido si eres débil y que tienes una debilidad un vicio un pecado que no consigues vencer durante mucho tiempo porque no te pones a orar a llenar a pedirle a ellos la fuerza para vencer esa debilidad no tengo nada importa de lo que fuman los hago con todo mi corazón pero hay personas que fuman que llevan 10 años fumando y no se quitan el barco ¿saben por qué no se quitan porque verdaderamente no pueden tener un pecado porque para el que tiene el Señor todo es posible ¿sí señor? que vuestro es efecto porque es general ¿vale? pues ese es el hecho porque yo no creo que el carajo el delito ¿vale? yo creo que aunque los que fuman se usamos igual tiene la propia persona que fumo que son mucho mejores pero lo fijamos en ese efecto que tiene porque es visible pero tenemos un secreto hermanita hermanito tú y yo tenemos muchos defectos muchos peores que aquellos que hicimos ¿verdad? y los tenemos aquí y no los reconocemos vamos a hacer esto vamos a tirar los santos oquitos y ya que somos los que Dios ha hecho por nosotros vamos a anunciar la virtud de aquel que nos ha llamado haciendo una vida real en nuestras personas y cambiando de nuestra forma de vivir andando conforme Dios quiere que vivas yo les ayudo porque eso les va a servir para que ustedes mejoren su vida mejoren su entorno y mejoren todas las cosas ¿ha estado ustedes de acuerdo con esto? ¡amén! pueden decir ¡alleluya! ¡alleluya! y para el Señor de un potente ¡gloria a Dios! ¡gloria a Dios! ¡que nos cumple ¡gloria! y a esa gloria ¡gloria! de Dios os lo digo en el gozo ¡amén! gracias por escucharme con esta atención gracias por tener este tiempo así por escuchar la palabra de Dios me acordaré de vosotros en mis oraciones y orar a Dios para que esta palabra haga efecto y todos juntos seramos capaces de ir superándonos en el gozo ¡amén! 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 ¡amén!